Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de ahora nos dirigimos, a ver para dónde Hasta donde nos apunte la nariz Mira la esmía, le creció el pelo Cue la pera Je, sí, vos Pero fíjate que sí tiene buenas manos a muchacha No, pero yo sí me la traigo en el entero Ah ¿Será que es porque tenés ese niño adentro? No, pero de igual forma la muchacha esta que me lo cortó sí me creció Es que sí tiene buenas manos Porque a mí ella me lo quitó todavía más chiquito La vez que me lo planché y ya lo tengo igual Entonces mejor ahí Porque es la que me lo cortó cuando me lo quité muy chiquito Ajá Y fíjate que cuando uno se atreve a hacer un cambio así de radical De tan rápido De tan extremo Tiene que buscar a alguien que tenga buena experiencia Miren la esmeralda se lo quitó igual que yo la vez pasada A vos te lo quitó la Claudia Sí Pero fue pues Y sí costoso Y sí Qué horrible Quizás porque como Puchica uno no está acostumbrado Y de repente Verse así pues Porque yo siento que sí me costaba Porque yo estaba bien gordita O sea, estaba bien gorda Entonces sí me miraba así Y con el pelo aquí Yo me miraba más así Más fea Cállate hombre Que yo todavía no me había crecido No, de verdad Como es que Y más yo que soy cara redonda Créeme de que cuando ya después Yo me lo veía así, ¿verdad? Planchado sí me gustaba Pero ya cuando yo me lo veía así Ay, no sé Así gran carota Como que es pelota Se me mira Porque el pelo se me venía todo esto aquí No hombre, cortito Por eso me lo sentía bien feo Pero ya ahora Si no quieres No Vaya gente Miren Miren la Claudina Ya tiene el caminito de El caminito de la cancha Miren A la o a él A la o a él Fíjense de que todavía Todavía no saben qué es Pero cuando sepamos Tampoco les vamos a decir Va a ser una revelación de género Yo guardé con que diciendo No queremos ver embarazados Ajá Ajá Así es Este, ¿cómo se llama? Ronin Ronin No sé, ni me interesa quien sea Pero eso había puesto Y yo le respondí Va a cuando preguntemos Cuando preguntemos su opinión Entonces la deja Por el momento no hemos dicho Si quieren ver embarazados o no Cuando les preguntemos Déjanos Déjanos comer Por el momento Ahora sí Si no quieren ver embarazados Pase de largo Pase de largo Qué barbaridad Ay, ¿cómo son los hombres? Ajá Quiero ver ¿Quién fue la que dijo Ay, no, dijo Tener un hijo No reinarse la vida Quizás así dice la mamá De ella Ajá Qué feos casos Y yo digo Si todos en algún momento Vamos a ser mamás Ustedes también van a ser papás O son de esos hombres Que solo dejan embarazadas Mujeres No se hacen cargos Dejo que les cuelga Pero no les luce No les queda bien Ajá Bien, dicen que a veces Las mujeres tienen más pantalones Que los hombres Pero Sí, yo tengo Eso No, yo me coloco 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 Famosísimos Por cierto Entonces éramos como una cara de desviz Cállate Claudita Bien Bien famosa Bien famosa Ajá Este Que No Cuando Fran quiera Quiera que Deje contactar Para los convivos Ajá Y cuando decía Tanto por Ajá Y que Que Él decía todo Ajá Ni aunque me esté comiendo las uñas Dijo Más Ni aunque me esté comiendo las uñas No De hecho De mejor De mejor Le sabe nada Le vamos a enseñar el paisaje Le esmeralda como dormir Un poco Un poco triste No ¿Cómo es el pozo? Un poco triste No sé qué me pasa ¿Qué hago aquí? Yo debería estar en Europa Yo debería estar viajando Por España Como un paseíto Por el Bernabéu Nada más Tenía un dinerito Para ver La Champions Pero Pero si no quieres No Si no quieres No Ya se imaginan Nosotras tres viajando Fueron total Cállate Yo lo recibo Y no Pero Un día voy a pasar En mi carrito Le voy a decir Súbense No Súbense No Vas a decir Vaya Tal día Nos vamos a ir Para Tal lado Tal lado Para tal lado Para tal lado Así es Así es Y va a caer Con un gran rolo Me dice La madre Vos Vos Claudia Vos Claudia Un rimero Decía En un carro Llevan un murido Madre de Dios Pues si Recuerda como cuando Murió el abuelo Ya te imaginas Nosotras tres viajando En un avión Total caos No Ahí no Chica Y ya te imaginas Ay no Guácala Ya Yo creo que tope el pie Miel 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 Dije gente Miel Por cierto Miel Te ves un poco oscurita Mamá Un poco oscurita No sé por qué Un poco triste Un poco desanimada Un secreto Un secreto De este callejón Lo voy a contar Que si se pasa A mí por este callejón De la noche Siempre van a ver Curios Y van a No pero van a ver Rastros de qué ha pasado Miren Si viene con zapatos Si no quieres No Y eso chicas Es señor Pero no se parece No Esos son los carros Como los que vienen Del aeropuerto Pero no se parece Al uniforme De los policías Bien Pareciera A ver Un señor Agente O gente O Agente Fijen que ha de estar Bonita la cancha Míjense Vamos a la cancha Vamos para salir Allá por el río Todos modos Allá al río Saldríamos Miren gente No iba a decir Ni una mala palabra No es que iba a decir Miel Pero se me está En una silla Va a caer En una silla En una silla Va a caer Dice Porque le van a pasar Encima Y no Le dije yo Yo no iba a comer Por eso Porque no traía Pista Le dije yo Si no Quieres Ya salimos De la tiendita Después de Bicha Si nos tardamos Que barbaridad Es que yo les decía Por cerca Dame las aguas Aquí me voy a llevar No Pero pesamos Vaya Está bonita Pero Pero no es mía Pero no es para mí O prefieren Que la recojan Pero no es para mí No es la indicada Si Vaya gente Hasta aquí Vamos a dejar Este video Cuídense Muchos bendiciones